Ahí les va la pregunta, ¿en qué países existe la revocación de mandato? ¿En cuántos países del mundo? Como figura, la revocación de mandato existe en varios países. De América Latina, Suiza, Estados Unidos, México, o en Suiza. O en Estados Unidos. Ah, bueno. Países civilizados, Suiza. Sin embargo, como lo dijo bien Macario hace rato, en Estados Unidos esta figura existe desde hace mucho, pero está a nivel de gobiernos subnacionales, es decir, en estados, en entidades como Alaska, Kansas, Nueva Jersey, Arizona, Arizona, Louisiana, Dakota del Norte, California, Michigan, Oregón, Colorado, Minnesota, Rhode Island, Georgia, Montana, Washington, Idaho, Nevada y Wisconsin. Este, California, entre otros, bueno, a nivel subnacional. En Suiza también hay, en Suiza está limitado a 26 cantones o provincias. ¿Saben dónde, en qué países está la revocación de mandato? ¿Para presidentes de la república? Ahí les bajo. Para que vean qué cachetadón. Bolivia, Ecuador, Venezuela, México. ¿Qué ha pasado con esos países? Venezuela, Hugo Chávez. Bolivia, Evo Morales. Este, Ecuador, en los tiempos de este hombre, ¿cómo se llama? Este, Rafael Correa. Y en México, pues con López Obrador. Las democracias maduras no tienen revocación de mandato. ¿Cómo no? Se les juro una cosa que no vi. Dije, chica, se nos fue. Exactamente. La revocación de mandato es en realidad una trampa. La manera de acotar a un presidente de la república. Es decir, ninguno de estos que tienen revocación de mandato se ha ido. Ninguno. Es más, el ejercicio de revocación de mandato ha servido en Bolivia, en Ecuador, en Venezuela y ahora en México para tratar de prolongar artificialmente el mandato del presidente en turno. ¿Cómo se logra contener a un presidente a través del Congreso? Neta, neta, se los digo honestamente, no lo había visto. No hay en democracias maduras consolidadas un ejercicio de revocación de mandato. Cachetadón, no lo había visto. Pero bueno, ahí está. Ahí queda como documento. Es decir, quien quiera votar que lo haga, pero creo que el ejercicio, hoy me acabo de convencer de que el ejercicio de revocación de mandato no va a ser muy útil. Es decir, si hubiera una democracia madura en el mundo en la que hubiera funcionado, no. Solo funcionaba en países con gobiernos populistas. Punto. Es decir, es la nueva forma de legitimar las dictaduras. Qué terrible, qué terrible. Bueno, punto número dos. El presidente, el que se dice presidente de este país, que se ha dedicado a despotricar en contra de todo lo que tenga en frente de él, hoy arremetió en contra de, ya abiertamente, como en, casi iba a decir Carmen Loret de Mola, con todo contra Carmen, con todo contra Carmen. Y ojo que a Carmen, Carmen estaba identificada como una de las periodistas más afines a esta cuarta transformación. cercana al presidente, cercana a esta gente. Y ha desatado, ha desatado la furia incontenible de López Obrador de esta manera. Ojo, ojo, esto tuvo consecuencias. Véanlo, por favor. Decirle a Carmen Aristide que no es cierto de que ella no está ni a favor ni en contra mía. No es cierto. Para hablar, claro. Y no habría ningún problema que estuviese en contra mía si yo no formara parte de un movimiento de millones de mexicanos que queremos llevar a cabo una transformación en el país. Ahora sí que no es conmigo. Es con un movimiento transformador. Si ella no cree en eso, es otra cosa. Pero nosotros sí creemos en eso y luchamos por eso y defendemos esa causa. Además, tenemos mucha fe en el porvenir y estamos sintiendo de que vamos avanzando. Y por eso estamos contentos, a gusto, felices. Entonces, que también entienda que no es un asunto personal, que ella tiene un pensamiento y está sin duda alineada al bloque conservador y nosotros estamos en contra de ese bloque conservador que consideramos ha sido el causante de las desgracias de la mayoría de los mexicanos. Así, pero con los periodistas, de ninguna manera. Miren, yo llegué a revivir al palacio porque aquí vivió y murió Juárez. Y vivo en un departamento. Y les diría, modesto, para como vivían antes. Sí, es un palacio, pero yo ocupo un departamento que tenía de descanso. Bueno, Calderón, es un poco por lo que él plantea. O sea, yo no estoy en contra de los periodistas. Yo estoy en contra de quienes se venden, se alquilan, que están al servicio de estos grupos de poder. Y son grupos de presión. Porque saben también para qué los usan para sacar prebendas. Por ejemplo, esto de Loret, pues está demostrado de que tiene financiamiento de, ¿cómo se llama este? Latinos, vinculado con la venta de medicamentos a gobiernos. Entonces, ¿para qué usan ese periodismo? Pues para medrar, para sacar provecho. Háganme el favor. Si así ataca a una de las periodistas que tanto quería antes, imagínense a los demás. O sea, ya saben a lo que se tienen que atener quienes osen escribir un teclazo en contra mí a decir una palabra que yo consideré ofensiva para mí. Carmen le contestó, yo no estoy a favor ni en contra. Y lamentó que el presidente use recursos públicos para un proceso de esta naturaleza que tiene como propósito colocar a una parte de la población en contra de ciertos periodistas, medios o figuras por diferentes razones. Calificó como una barbaridad que López Obrador interprete que ella está en su contra y que más allá de ser así, que está en contra de millones de mexicanos. Porque eso es lo que dice. Si tú estás en contra de mí, si tú me criticas, estás en contra de millones de mexicanos. Porque el pueblo soy yo. La transformación soy yo. Si tú estás en contra... Tú no puedes estar en contra mía. Si estás en contra mía, estás en contra del pueblo. Porque yo soy el pueblo. ¿Cómo le pusieron los senadores? Soy la encarnación de la transformación. Pinche locura ya. Imagínenselo ya solito. Cuando... Este es el... ¿Se acuerdan de la telenovela aquella? Algunos de ustedes se acordarán de la telenovela. No digan que no la vieron, porque todos la vimos. La del premio mayor, la de Huicho Domínguez. ¿Se acuerdan cómo Carlos Benavides se quedó con el personaje de Huicho Domínguez? ¿Se le quedó en la cabeza? Así yo creo que sí se va a quedar este López Obrador con el personaje de presidente. Va a exigir que siempre le digan presidente. Va a querer seguir... Está en un proceso realmente de una trastornación. Es imposible. Y es un hombre que no escucha. Y es un hombre que está en plena decadencia hoy, pero yo no veo... De veras, no veo la forma en que se vaya a recuperar. No veo. Hace rato platicábamos con Madeline Villafuerte este asunto de que... Yo no lo descarto, pero en una de esas... Él fue el que entregó a su hermano con tal de salvar al hijo. Es decir, haber entregado la documentación que se había negado desde diciembre a entregar a la Fiscalía General de la República, pasársela ya al INE para que se vaya sobre su hermano. Yo creo que es una medida desesperada. Para sacar... Para tratar de sacar del hoyo a su vástago que está atascado en mierda. ¿No? Este... Pero ahí no quedó todo. Ahí no queda todo. Hoy en la noche, a las 7.47 de la noche, el secretario de Estado de los Estados Unidos que está ocupado en el desmadre que está haciendo Rusia invadiendo Ucrania. ¿Sí? Y escribe este tuit que es... Bueno, ahorita ya lleva más de 11 mil me gusta, 4 mil retuits. Dice, El alto número de periodistas asesinados en México este año y las continuas amenazas que enfrentan son preocupantes. Me uno a quienes piden mayor responsabilidad y protección a los periodistas mexicanos. Mi corazón está con los seres queridos de aquellos que dieron su vida por la verdad. ¿Qué cachetadón le está poniendo el gobierno de los Estados Unidos a este loquito que tiene como... que 30 millones eligieron para que enderezara las cosas y desquició al país. En cuanto... Porque es bien chingón. Es bien chingón el señor López Obrador. Se para frente a su púlpito y dice, ¿Le voy a pedir cuentas a Estados Unidos? ¿Por qué están financiando a mexicanos contra la corrupción que me ataca a mí? Y atacarme a mí es atacar al pueblo. Somos el país más importante que hay junto a Estados Unidos. Ustedes creen que este... que van... va a permitir el gobierno de los Estados Unidos que se les salga de control. Y en una de esas, como dijo este... que como ya salieron muy prestos los... el gobierno de Venezuela a apoyar a Rusia en su invasión, ¿ustedes creen que Estados Unidos va a permitir que en una de esas, fíjense, no voy a salir mañana este idiota a decir, ¡ay, qué muy bien! Me refiero... Es que hay tantos, ¿verdad? Voy a salir López Obrador a decir mañana, oye, qué bien que este... que Rusia está respaldando a los países separatistas. Está muy bien y qué bueno que envió fuerzas de paz, igual que Trump, ¿no? No, se arma. Bueno, es que ya no lo dudo, en una de esas puede suceder. Fíjense cómo un conflicto en Ucrania, que a veces nos parece que está tan lejos, está pegando aquí. ¿Por qué? Pues porque el gobierno mexicano se acercó demasiado también a los rusos. Los chinos están cerca de los rusos. Los chinos, a los gobiernos me refiero Venezuela, China, Cuba. O sea, ¿van a permitir que México se convierta en un país que le saque canas verdes a Estados Unidos? No. 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 No.